Muy buenos días a todos, a continuación les presento la colección Rápido y Furioso número 1 que circuló con el diario El Tiempo hace unos 2 o 3 años atrás es una colección de las más bonitas que ha sacado este diario son modelos únicos, metálicos, con llantes de goma, con finos detalles y acabados donde se muestran todos y cada uno de los carros que han participado en algunas películas de esta famosa serie Rápido y Furioso esta colección se destaca porque trae subfacículos donde se muestra una breve descripción de cada vehículo y su participación en las películas se muestra el modelo detallado del vehículo y algunas escenas donde participó con los actores que participó en la película de las mejores colecciones, acá les presento Rápido y Furioso 1